Música 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 P***** yo también 4 años después y metes contenido nuevo y cobras que hijo de su madre así como cuando Bandai dice no lo sacaron a tiempo así como que no lo sacaron a tiempo y como que chucha esto fue como cuando yo subo videos de hace 4 años así en mi canal chuta se nos quedó ese contenido sacalo nomas sacalo aguanta pero yo este personaje no tenía a Mitsuki yo no tenía a quien me te lo dieron mate me lo han regalado aguanta que yo tengo que ver esto donde es que veo Free Battle no puedo creer yo no tenía el paquete de Boruto no lo tenía tengo que ver si es verdad a ver es el Online Battle verdad oye los tengo los tengo perdón loco los tengo también no me digas que tengo a Mecha Naruto no lo tengo a Mecha Naruto pero porque me regalaron los personajes ahhh alguna de tus cuentas tendrá no tienes mi cuenta metida ahí en el play no solo tengo mi cuenta aguanta que resite el play joder bueno mejor para mi completado loco no he jugado esto cuanto fue la última vez que jugaba yo jugué creo que hace 3 días pero una sola pelea nada mas puta maricón pero yo creo que la última vez que jugué cuando fue la última vez que jugué fue hace 3 días pero yo creo que hace 4 años no hace 3 años tal vez vamos por ejemplo desde que salió Red Dead yo hace unos 3 días hice una pelea pero loco ni siquiera sabía cubrirme nada era un asco todavía era un asco a ver Team Deathmatch aquí tengo los los dos que faltan dos son los que faltan no? son dos los que faltan pero loco me lo regalaron me imagino me habrán regalado también el modo historia es lo que vamos a averiguar es lo que vamos a averiguar no pues es que si ya es que estabas hablando y madre sabes que pelado solo por eso te voy a sacar a los nuevos personajes que me ha regalado el juego no no puedo pelear contra esos personajes nuevos voy con los nuevos ya hasta tiene final ah está bien Rasengan Flash Rasengan Super Barra Flash yo será que me han dado mapas nuevos? ay no me han dado los mapas nuevos solo me dio los personajes gratis que bueno que después de 4 años me has regalado los personajes yo creo que 4 años atrás lo hubiese comprado pero si tienes los 3 mapas abajo no los tengo me ha caído Naruto me ha caído Naruto me ha caído Naruto a ti no te vieron ese? no me lo dieron pero igual que increíble verlo como era? Naruto viiii no no ah nada 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 Ayúdame, si lo escucho como vibra todo yo Oh yeah, el mío es mejor de tuyo ¿Ves que huesito? Vienes con la roca de defensa Bueno, así de todo su lado En mi lado, ayúdame ganarlo Wow, qué rico No, que me trajo Ah, mi madre Ay, mierda ¿Cómo es? ¿Cómo es? Como te digo, cuando estabas de ayer hablando con Tuzana Que vean, tazale, man Sí, literalmente, literalmente No, no puedo Creo que tengo mal el joystick Que me mueren, que me caben los personajes No, eso son excusas para perder ¿En serio? Nada, pico Disculpe, Susy, solo que estoy un poco contenta Ya, 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 ya Ya lo maté, ahora sí puedo saludarte Hola, Susy ¿Cómo estás? Es que me regalaron cosas de un juego viejo, Susy Es como si puso navidad para mí Uff Ay, si te, se está bien golpeado Teengo que cambiar de cala Oye, que va Es que es bueno Saque, es una de... No! No se empate Esta muy bueno ¡Muere maldita! ¡Muérenla! Oye que increíble Me cogiste como ahí, colo No, está increíble, eh Ay, pensé que te maté Me he perdido 4 años de mi vida ¿Qué te haces tío? No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo, me canadito ¡Celadito! ¡Ah, caramba! Uy, me vino que transformó Me duró Ay, Dios, esto me valió muy ¡Ah, a ver! No tengo miedo ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ya! No tengo miedo No tengo miedo Me han estafado ¿Por qué? ¿Pero el movimiento especial con los dos? ¡Sí, eso fue con los dos! ¡Ah, sí hay! Hay uno con los dos Te pegan el combo que le pegan al... Bueno, igual A caballo regalado no se le mira el diente ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!